Él se llama el camino de vuelta, es una máquina de tiempo Leonardo da Vinci, Mona Lisa Estoy del camino con el bandico, no se niña ni siquiera Quizás yo pueda ser de asistencia Parece que hemos rompido un cajón en el continuo de tiempo Mr. Peeport y Sherman, viaja con ellos en el tiempo, solo en cines